No mereces de mi vida ni un recuerdo De palabra, de desprecio ni de amor No mereces mujer que te mencione Si tu nombre ni siquiera me aprendí Yo te di de mi vida muchas noches Y otro día con el sol las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin picarme y por error yo caminé Yo te di de mi vida muchas noches Y otro día con el sol las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin picarme y por error yo caminé Yo te doy para no tener